Y ustedes, digamos, son absolutamente solidarias. Las que llegan a ocupar un lugar que, digamos, trasciende, como por ejemplo, estar en la televisión. Que pareciera que, viste, que ya abriste la puerta de la televisión y ya... Entonces le podés decir a todo el mundo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Pero yo aprendí esto, por eso te digo, yo aprendí mucho de ser mujer y de ser solidaria, porque lo aprendí de ese concepto de solidaridad que se tiene desde dónde. Desde el sufrimiento, desde sentirte desclasada, abandonada, despreciada, ¿por qué no? Exacto, sí, sí. Igual también es, bueno, no, yo siempre digo, no todo lo trans es bueno, no todo lo trans, es que somos todas, viste, cariñositos. Porque a veces en las charlas que yo voy a dar, viste, me ponen maripositas atrás y colores, como si la comunidad fuera un arcoírio. Y le digo, bueno, ¿sabes las cosas siniestras que pasan en el colectivo? Literalmente. Referentas, viste, que si no les caíste bien, te sacan el bolsón de comida, compañeras que si te pueden hacer bajar de un laburo, te lo van a hacer bajar. O sea, hay yeguas como en todos lados. Como en todos lados. Así como en el feminismo hay mujeres que le encanta, viste, ser la petera de los femicidas, esto pasa lo mismo. Las que le venden el alma al diablo, las que se agrupan a alguien y se cagan en el resto, las que llegaron y, bueno, te miran desde arriba del hombro diciendo, bueno, esto a mí me costó, ahora que te cuesta a vos también. En vez de, ¿no?, facilitar también un camino. Hay gente que es muy hija de puta y las trans a veces son muy siniestras. Las de los medios, las de todos. Pero como todos, ¿eh? Por eso yo creo que hay que a veces también como sacarle, ¿no?, este lado romántico que se le pone a que somos las necesitadas. Y las cosas también es una guerra a veces entre nosotras. Pero, bueno, está en esa tarea. Pero en todas las comunidades, porque la comunidad gay también, ¿eh? Ay, pero la comunidad gay tiene, nazis tiene directamente ahí adentro. Sí.